José María y Manuel Carrasco se han llevado por goleada esta segunda y merecida victoria de la Vox Kids. Para el artista ha sido sin duda una gran experiencia que no le importaría volver a repetir, a pesar de las dificultades de elegir a un ganador. Brutal, la experiencia brutal, una montaña cruza de emociones, los nervios, ellos nos sacaban de nuestras casillas directamente. Y por supuesto el vencedor, el joven sevillano de 11 años ya comienza su carrera musical por todo lo alto con la promoción, firmas de discos y muchas, muchas fans. El viernes tengo la firma de discos en el Carrefour de San Juan, el sábado en Málaga, en el Corte Inglés y el lunes en Madrid. Así, nada más empezar. Sí, sí, y triunfando seguro con las niñas, con lo legón que eres, esto vamos. ¡Obalá, obalá! Manuel Carrasco se ha reído y se ha emocionado con todos y cada uno de los pequeños que han pasado por el escenario. De llorar, de no saber qué hacer en muchos momentos, pero luego se queda uno con la parte esta tan bonita que nos transmite en ellos, que son los más puros y los más naturales, ¿no? Y que nos genera de nuevo. Eso es. Un poquito. Ahora José María inicia una nueva etapa. Eso sí, sin dejar de lado los estudios. Está claro que Manuel Carrasco ha escogido lo mejor que empieza a brillar con luz propia. ¡Gracias!